Bueno, para todo el país, saludos a todo el país Siempre creí, si no te tengo aquí Cerquita de mí, para que me arrobes y puedas seguir Quiero estar ahí, si la isla duerme Quiero verla sola, cuando el mar despierte Y llevar tu aire dentro de mi sangre Para darle tiempo en el ritmo yo duro Una voz serienta llena de emoción Yo te traigo esta noche, la raíz de mi tierra Yo te traigo los besos, tres personas que sueñan Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra Te regalo tiempo en el ritmo yo duro Una voz serienta llena de emoción Yo te traigo esta noche, la raíz de mi tierra Yo te traigo los besos, tres personas que sueñan Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra Traigo mi vida ahí Y búscale donde vengo, que me pedí Y búscale donde vengo, que venga mi raíz Y esta caldita niña, si tu casa es por aquí Aquí está tu raza y vida, de tu ombligo a la raíz Aquí está tu raza y vida, de tu ombligo a la raíz Con amor a tuya lejos, ando a buscarme razón Primero perdí mi rumbo, hoy me vuelvo a encaminar Primero perdí mi rumbo, hoy me vuelvo a incriminar Y ya le puedo cantar, a la que a mí me parió Ya no me siento invisible, ya puedo ser quien soy yo Búscale donde vengo, que me pedí Y búscale donde vengo, que venga mi raíz Soy parte de ti, te llevo la sangre Si una vez me fui, fue para extrañarte Siempre vuelvo aquí, no puedo negarte Y mi parte oculta, solo un parte amante Y cuando llegue mi tiempo, quiero volver tu vientre Seré una nueva semilla, llena de sueños urgentes Seré una nueva semilla, llena de sueños urgentes Buscale donde vengo, que me perdí Buscale donde vengo, que me perdí Buscale donde vengo, que me perdí Busco de dónde vengo, ¿qué qué sabía ahí? Busco de dónde vengo, ¿qué quieres salir? Muchas gracias.